Al cumplirse este viernes la primera semana de la edición 166 de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, la Dirección de Seguridad Pública del municipio informó que se han detenido a 10 personas por cometer faltas administrativas, como riñas, y alterar el orden público. De acuerdo a la dependencia, cinco de los detenidos corresponden al evento de la cabalgata nocturna del pasado viernes 10 de febrero al participar en riñas. Asimismo, y también por estar involucradas en peleas, otras dos personas fueron detenidas por elementos municipales durante la cabalgata de la gasolina del pasado miércoles por la noche. La Dirección de Seguridad Pública también destaca que fueron arrestados otros dos sujetos por robo de catalizadores de vehículos en el estacionamiento del recinto ferial. Cabe recordar que los festejos de Villa de Álvarez se desarrollan desde el pasado 10 de febrero y culminan el lunes 27 del mismo mes. Gracias.